El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados. Compromiso, honradez, integridad, estos son los valores clave que forman los cimientos de la corporación. Y son estos fundamentos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! Cada noche es peor. Tres días más y adiós a esta ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hola? ¡Jil! ¿Estás bien? Brad, ¿eres tú? ¡Tienes que salir de ahí! ¿De qué hablas? ¡No puedo explicártelo! ¡Tienes que irte ahora mismo! Vale, déjame coger... ¡No! 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 ¿Qué coño es esa cosa? Tengo que salir de aquí. ¿Qué está pasando? No puede ser. Tengo que salir de aquí. ¡Vamos! Tengo que salir de aquí. 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 ¡Sí, claro! ¡Tan solo quieres quitarme mi refugio! ¡Búscate uno, Encanto! ¿Encanto? ¿Por qué no se calma? Soy oficial de policía, quiero ayudarle. ¡Sí! Estáis haciendo un trabajo excelente. ¿Quieres ayudar? ¡Anda y espósate a uno de esos monstruos! Señor, es su última oportunidad. Nadie más vendrá a rescatarme. ¡No voy a ninguna parte! Prefiero morirme de hambre aquí, que ser el almuerzo de uno de esos engendros. ¡Así que déjame en paz! ¡No! 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 ¡Mierda! 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 ¡Hey! ¡Sue! ¡Mierda! 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 Lo siento. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Arranca, joder! ¡Es mi turno, cabrón! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Caraculo! ¡Eh! ¡Tranquila! ¡Te tengo! ¿Quién eres? ¿Qué haces? Soy Carlos y te estoy rescatando. ¡Vamos! ¡Te llevaré a un lugar seguro! Creo que estamos a salvo. Eso espero. Aquí traemos a los supervivientes. ¿Aquí? ¿Dónde? Hemos convertido en refugio algunos vagones del metro. ¿Es seguro? Estoy bien. Espacio personal. Vale, lo entiendo. Vamos. No me jodas. ¿Quién es el listo que ha cerrado esto? Habrá que dar un rodeo. ¡Eh! ¿Qué sabes de ese monstruo? Nada. Nunca he visto algo así. Pero no es un zombi. No parará hasta conseguir lo que quiere. ¿Te gusta eso en un hombre? Para nada. Es todo tuyo. Te prometo que estás en buenas manos. Soy del equipo de prevención de desastres biológicos de Umbrella. El VCS. ¿Lo dices en serio? ¿O sea, me tomas el pelo? ¡Vosotros habéis provocado esto! ¡Alto, alto! ¿De qué estás hablando? Aunque no me creas, yo voy al refugio. Vienes o no. Vamos. Es por aquí. Capitán, esta señorita necesita ayuda. Carlos, ¿no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales. Su nombre es... Algo Valentine. Es Jill. Encantado, Jill. Soy el líder del Escuadrón VCS, Michael Victor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. Genial. ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible. Está aislada. La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos. Ah, perdón. No muertos. Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas. Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer. Puedes darles las gracias a tus jefes. Sí. Bueno. Estamos haciendo todo lo posible. Si pudiéramos poner en marcha este tren, podríamos evacuar a unos cuantos. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. Vale. Lo haré. Pero lo hago por ellos. No por vosotros. Eh, tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, Jill. Bien, Super Poli. Toma. Con esto estaremos en contacto. Sé lo que es una radio. Lo primero es lo primero. Tenemos que equiparte bien. Ve a la superficie. Habrá provisiones. Vale. Qué mierda, Capitán. Le quitaron un buen cacho. Nada que vaya a echar de menos. ¿Qué pasa? Recibido. No tardaré. Más supervivientes. Tenemos que mover ese tren. Carlos, estoy en la avenida principal. ¿Hacia dónde voy? ¿Ves una torre de transmisión? Es la subestación. Tendrás que dar un rodeo por un callejón para llegar allí. ¿Te refieres al que está en llamas? Puede. Pero seguro que tú, la reina del hielo, podrás apagarlas. Jódete. Tengo que apagar esto. Tendrás que apagar esto. ¡Vamos! 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 ¡Tengo que hacerlo! ¡Me asco! ¡Tengo que hacerlo! ¡Tengo que hacerlo! ¡Hora de salir de este infierno! ¡Venga ya! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? Se ha confirmado la ruta. 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 Buen trabajo, Super Polly. Estoy impresionado. ¿Estamos listos? Sí, casi. Necesitamos treinta o cuarenta minutos más. Nicolai, ¿cómo vamos? La ciudad está infestada. No podremos salir por la fuerza. ¿Qué hace ella aquí? Nos está ayudando con el tren. Mal momento para ir con equipaje. No es de fiar. No será capaz de disparar. Eh, tranquilo. Sí. Ahora que te maten. No le hagas caso. Todos estamos nerviosos. Vamos, venga. Otra vez no. Viene a por mí. Lo distraeré. Espera. Jill. Jill, no. ¡Maldita sea! ¡Vamos, bestia inmunda! ¡Ah! ¡Ah! Podría funcionar. Ahora o nunca. Podría funcionar. Carlos, ¿me retires? ¡Carlos! Necesito otra salida. ¡Gracias! 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 Marcos. Carlos, ¿me oyes ahora? ¡Sí! ¡Gil! Gracias a Dios. ¿Tú bien? Sí, estoy viva. Lo he perdido. Genial, el metro está listo. Nos iremos en cuanto llegues. ¿Sabes usar armas? Tengo que salir. Y rápido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. El metro está listo para salir. Date prisa. ¡No te muevas! ¡Joder, Jill! Kendo, ¿estás bien? Bueno, he estado mejor. Siento haberte asustado. No sabía que me enfrentaba. Ya veo. Oye, vamos a usar el metro para sacar a los civiles. ¿Vienes? ¿El metro? Bueno, es un buen plan. Habrá mucho que hacer fuera. Tu ayuda nos vendría muy bien. ¿Qué pasa? Nada, es que no es buen momento. En fin, oye, no te preocupes por mí. Tengo que hacer otros preparativos. Normal. Eres el mejor armero de aquí. No creo. No hagas ninguna estúpide. De eso ya te ocupas tú. Cuídate, Jill. ¿Una lanta cohetes? ¿En serio? ¡No! ¡Oh! ¡Puídate! ¡Puídate! ¡No! ¡Se puede! ¡Puídate! ¡Gil! ¿Estás bien? ¡Carlos! ¡Ese monstruo me vuelve a perseguir! ¡Estás de coña! ¿No lo habías matado? ¡Eso creía! ¡Eso creía! ¡Eso creía! ¡Gil! ¿Estás ahí? ¡Sé cómo librarnos de ese cabrón! ¡Ve a la estación! ¿Y llevarlo a tu posición? ¡No pasa nada! ¡Confía en mí! ¡No pasa nada! ¡Maldita! ¡Gil! ¡Sí! ¡Gil! ¡Gil! ¡Suscríbete! 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 ¡Gil! ¡Por aquí! ¿Estás bien? ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga, olvídate de él! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! Carlos, sé que no empezamos muy bien, pero gracias por el rescate. Eh, tú me salvaste primero. Eres mucho más valiente que yo. Lo que importa es que podemos sacar a todo el mundo de la ciudad. Sí, estarás a salvo. ¿Qué hay de ti? Por lo visto, no creo que coja el tren. ¿Por qué no? Nuevas órdenes. Pero si eso significa que puedo salvar la ciudad, lo acataré con gusto. Buen trabajo. Tu reputación es merecida. Entra. El tren está a punto de partir. Carlos, Tyrell, tenéis la orden de volver de nuevo a la ciudad y encontrar a Nazany el bar. No será el último tren en salir, ¿verdad? No te preocupes. En cuanto los civiles estén a salvo, el tren volverá. Adelante, Iros. No moriré dejándote en un mundo frío sin ningún Carlos. Vale. Debéis encontrar a este científico. Su investigación sobre la vacuna nos podría salvar. Ya vas aprendiendo. La única vida que importa es la tuya. Suerte. ¡Vamos! ¡Vamos! No creerás que un chupatintas como Bart sigue con vida, ¿verdad? La información que tengo es de fiar. ¿Por qué? ¿Te preocupan tus compañeros? ¿O hay algo más? Es extraño que unos cuantos zombies pudieran tender una emboscada a un escuadrón y que la puerta estuviera cerrada. ¿No te parece? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué ha sido eso? ¿Pero cómo es posible que siga vivo? ¿Qué? ¡No! ¡Déjalo! ¡Vamos! ¡Por ahí! Nicolai, ¿qué estás haciendo? No vienes por mí. ¡Nicolai! ¡Fuera de mi tren! ¡Escoria! Ha pasado un rato. El metro estará ya fuera de la ciudad. ¿Y tu novia también? Eh, no es mi novia. Pero sí que es especial. No. Vale, mantén la cabeza fría, Romeo. Esto es la comisaría de policía. ¿Seguro? Porque a mí me parece un cementerio. ¡Grad! ¡Alto! Sí. ¡No puede ser! ¡Tú también! Lo siento. ¡Perdón! ¡Mierda! ¡Cerrada! ¡Abre esa puerta! Yo me encargo de éste. ¡Ven a por mí! ¡Déjale! ¡Vamos! ¿A dónde ha ido el poli? Ni lo sé ni me importa. Tenemos trabajo. Si la información es correcta, Bard estará en la oficina de los Stars. Hay que detenerlo y custodiarlo. ¿Custodiarlo? ¿Esto no es un rescate? Carlos, mira esto. Veo la oficina de los Stars. Recuerda, Bard tenía acceso a los secretos más oscuros de Umbrella. Sabe que venimos a por él. Así que esta búsqueda y rescate es más bien búsqueda y arresto. Bien. Bueno saberlo. Abriré la puerta para que pases. Quédate y averigua qué ha pasado en la comisaría. Te llamo si encuentro algo. ¡Eh! Ten cuidado. Sí. Tú también. ¡Ah! ¿Qué era esa cosa? No ha sido un zombi. Se habrá ido. En fin, vamos allá. ¡Eh! ¡Ey! ¡Perce! Vean! ¡Ah! ¡Espera! ¡Ey! ¡Gracias! Bueno, bienvenido a la comisaría. ¡Gracias! Carlos, este terminal no vale para nada. Voy hacia ti. Recibido. ¡Gracias! ¡Ha cubierto! ¡Gracias! 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 ¡Mierda ¡Espere aquí! ¡Gill! 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 ¡Contesta! Tengo que irme Haz lo que debas, yo me encargo de bar ¿Soy la única con vida? Carlos, responde ¿Carlos? Joder, está fuera de alcance Ese cabrón sigue con vida, no puedo quedarme No puede ni nadar Carlos, responde ¿Qué pasa? No lo conseguimos, el tren descarriló ¿Descarriló? ¿Algún herido? Han muerto todos, Mikhail, todo el mundo ¡Mierda! Nikolai nos dejó tirados ¿Espera, qué? ¿Pero qué coño? ¡Ha vuelto! ¿Chill? ¿Qué ha pasado? ¡Chill, contesta! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Rindate ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Es preciso que lo para ¡Gracias! 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 ¡Vale, ahora vas a ver! ¡Trámate! Carlos, ¿sigues ahí? Venga ya, ¿me vas a fallar justo ahora? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Interesante. Me has hecho un gran favor, señorita Valentine. ¡Gil! ¡Eh! Respóndeme. ¡Maldita sea! Tyrell, ¿me recibes? Sí, ¿qué ocurre? Jill está infectada. Voy a llevarla al hospital. El doctor Bard puede salvarla. Recibido. Nos vemos allí. ¡Ah! Aguanta, Super Polly. ¡Te tengo! ¡Ah! 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 ¡Pelea, Jill! Te conseguiré la vacuna. Te vas a poner bien. Lo prometo. Tirell, ¿dónde está Bard ahora? Tiene que estar en el laboratorio. Ve con cuidado. Voy para allá. Tengo que volver a esto. Hablamos. ¿Dr. Bard, me escucha? He venido a rescatarle. Abra la puerta. Su voz no está registrada. ¿Registrada? ¿Qué mierda de ciencia ficción es esto? ¡No! ¡No puede! ¡No to' me! ¡Pará! ¡No to' me! ¡Suscríbete! 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 ¡KSuscríbete! Habrá un ordenador, ¿no? Soy el jefe de VRC, Nathaniel Pard, 29 de septiembre, 11 de la noche. Sospecho que ya ha llegado mi hora. Espero y rezo para que esta grabación saque a la luz la verdad, para así poder limpiar al menos mi nombre y mi honor. Todo el sufrimiento de Raccoon City tiene su origen en el arma biológica llamada Virus D. Mis jefes, la Corporación Umbrella, diseñaron ese virus y ordenaron a mi equipo desarrollar una vacuna, cosa que hicimos. Tengo muestras de dicha vacuna en mi oficina. El resto está almacenado bajo tierra. Pero esos directivos, hijos de puta, quieren destruirla. No quieren que el mundo sepa lo que han hecho. Así que tratan de eliminar toda evidencia de que el virus haya existido. No soy imbécil. Sé que no quieren que yo... Dios, Jill, lo sabía. Y aún así confió en mí. ¿Está aquí? Vale, Jill. Aguanta. Aguanta. Té, la tengo. Bien, voy para allá. Ten cuidado. ¿Cuidado? ¿Has visto esta ciudad? Será un milagro si llego allí de una pieza. Te vas a poner bien, Jill. Te vas a poner bien, Jill. Vamos, tiene que funcionar. Dios. Taylor, ¿qué coño ha pasado? Atención a todos los ciudadanos. El contagio por la ciudad ha sido declarado como incontenible. El 1 de octubre, Raccoon City será destruida por un ataque con misiles. Los ciudadanos que aún sean capaces de razonar deberán evacuar de inmediato. No es un simulacro. Atención a todos los ciudadanos. Ya solo falta un día. Y aún hay gente en la ciudad. ¿Crees que le importa al tío Sam? Joder, ya vienen. Espera aquí. Yo me encargo. Bajaré las persianas metálicas. Cuantos menos puntos de entrada, mejor. ¿Cómo lo hacemos? Intentaré hackear el sistema de seguridad del hospital. Protégeme mientras lo hago. ¡Ay! Ahora bien. ¡Suscríbete! 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 El interruptor, tiene que estar cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Carlos! ¡Quizá puedas derribar esa columna con el explosivo! Estoy en ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Carlos! ¿Estás bien? Ni de coña. Pero se acabó. Voy para allá. La vacuna funciona. Bien. ¿Vas a algún sitio? Ya lo creo. Pero, ¿qué vas a hacer? La ciudad va a pasar por el microondas. Vamos, tío. Llama al gobierno. Diles que tenemos la cura. ¡Gana tiempo! Está como una cabra. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Se ha acabado. ¡Gracias a Dios! 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 Atención a los ciudadanos El ataque con misiles sobre Raccoon City será dentro de unas horas La carga está diseñada para erradicar toda materia biológica No sobrevivirán si se quedan en la ciudad 1 de octubre No, no puede ser Buenos días, cielo Me ha salvado la vida Pues va a ser que no Fue cosa de Carlos Te trajo aquí y te trató él mismo, el puto pirado ¿Dónde está? En el subterráneo Barb guardó allí vacuna suficiente para salvar la ciudad No va a poder con todo él solo Iré a buscarlo Espera, ¿no has visto la emisión? Van a volar por los aires la ciudad Estoy intentando contactar con alguien que pueda detenerlo Déjale esto a él Es un profesional Y yo Bien, supongo que no puedo convencerte El almacén está bajo tierra, debajo de este hospital He perdido el contacto con Carlos Así que prepárate Será el camino al subterráneo Es un problema No puede ser Gracias Voy a seguir ¿Cómo es posible que nadie en el hospital haya notado esto? No, 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 no. No, 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 no negociar. Detendrán el ataque si... y es un sí bien jodido si les llevamos la vacuna antes del lanzamiento. ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas, tal vez. Pues no perdamos ningún seguro. ¡Por aquí! La vacuna está más adelante. ¿No necesitas descansar? ¿Descansar para qué? No te preocupes. Bien, acabemos con esto. ¡Deyrel! Ahora TV3 ¡¡De prisa ya casi estamos...! ¡No! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No! ¡No! Para iniciar la síntesis de la vacuna, coloque los componentes en la cámara. ¿Síntesis? ¿Tengo que crearla yo? Vale, tengo que averiguar cómo. Anulación completada. ¡Sigue! 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 Ah, una muestra de antígeno. Lo voy a necesitar para la vacuna. Un adyuvante se combina con antígenos para aumentar la respuesta del sistema inmunológico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No creo que la sabiduría que te he estado impartiendo haya dado ningún fruto. Sé que no puedes ponerle precio a una vida. Pero yo estoy en el negocio por la pasta. Así que hagamos un trato. Ahora vas a bajar, lucharás contra el Némesis, y yo voy a grabarlo y a enviar los datos del combate. Si ofreces un buen espectáculo, no me hará falta la vacuna. ¿Ah? ¿De acuerdo? ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Vigilaré desde aquí. Buena idea. ¡Cuidado, tienes compañía! ¡Detrás del primer tanque! ¡Detrás del número uno! ¡Ahora, acaba con el cabrón! ¡Detrás del primer tanque! ¡Aquí viene el mar! ¡Número cinco! ¡Pelos míos! ¡No era mi objetivo! ¡Sí! Ahí viene la grúa. Pusará para trepar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jill, atrás! ¡Ahora, sube! Voy a derretir a este cabronazo. Vale, te veré más adelante. Listo. ¡Dame la vacuna, maldito hijo de puta! No, 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 no. Tú imprimes dinero. Me gusta el dinero. Nuestro acuerdo seguirá en efecto. ¡Ahora suelta el arma! ¡Ahora suelta! Habías... ...habías visto algo así en tu vida. Estos datos valen millones Pero... Ya sabes cómo es esto La ciudad está a punto de estallar Y no puedes ponerle precio a una vida ¡Buena suerte! ¡Nicolai! ¡Gil! ¡Ve tras Nicolai! ¡Tiene la vacuna! ¿Y tú qué? No nos queda tiempo Yo me ocupo Confío en ti Vale Presta atención Porque esta va a ser la última vez Esto no es un problema Abriendo compartimento Justo lo que buscamos Enfriamiento en proceso Por favor reactive las fuentes de energía Mierda Necesita lluvia ¡No! ¡No es lo que yo me quedo! ¡No es lo que yo me quedo! ¡No es lo que yo me quedo! ¡No me quedo! No hay un cuidado ¡Vamos! Te revolveré a donde perteneces. Todas las fuentes han sido activadas. Activación en proceso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La próxima vez! ¡Villo a la luz directa! ¡No! ¡Hasta nunca! ¡Villo a la luz directa! ¡Villo a la luz directa! ¡No puedo dejar que Nicolai escape con esa baguna! ¡Espero que Carlos lo haya atropado! ¡Todavía puedo alcanzarle! ¡Todavía puedo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No me detendrás! Te prometí esto, ¿verdad? ¡No! ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ni lo sé, ni me importa. Mi cliente me ordenó reducir a Umbrella escombros. Diez minutos hasta el impacto del misil. ¡El misil ha sido lanzado! ¡Es la señal para irme! ¡Adiós, señorita Valenheim! ¡Es una pena que no me hicieras caso antes! ¡Jill! ¡Dispara! ¡No puedo! ¡Podría darte! ¡Hazlo! ¡Tienes que hacerlo! ¡No hay otra manera! ¡Dispara! ¡No lo hará! ¡Carlos! No podía dejarte en un mundo sin Carlos. Sería muy cruel. ¿Qué pasa con él? ¿Por qué lo hiciste? Todo tiene un precio. Incluso dejar que el mundo arda. ¿Para quién trabajas? Te lo diré. Si me sacas de aquí, te pagaré lo que quieras. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si muero, nunca sabrás la verdad. No me importa investigar por mi cuenta. No me importa investigar por mi cuenta. ¿Qué pasa con él? Jill, ¿estás bien? Es el favor. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? No! Sí, se acabó. Nos vemos, Raccoon. Sentí frío y soledad cuando el calor de la explosión nos alcanza. Todas esas muertes no fueron producto de un virus monstruoso, sino... ...de la ambición. Del ser humano. Lo decidí entonces. Las cenizas de Raccoon City serían también las de Umbrella. Acabaré con todos ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!